Vea pues que no es mentira. Aquí me encuentro con un sacerdote a bordo que tiene 91 años de edad. Padre, 91 años, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, yo simplemente he dejado que caigan las hojas y van pasando una a una y de repente dicen, oye, que estás ya con 91, oye, Dios mío, cerca de Matusalén, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, ha sido la vida, ¿no? Uno tampoco puede como prevenir el futuro y eso es lo que dejamos en manos de Dios, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Padre, usted salió hace poquito en un sacerdote a bordo jugando tenis de mesa. ¿A usted le gusta mucho el deporte? Es uno de sus secretos. Sí, sí, yo creo que sí, mira, yo he ascendido a todos los montes de Ecuador cuando era joven, pero ahora ya, ¿no? Y he jugado mucho a tenis y también mucho a ping-pong. Y luego he jugado mucho con la gente porque siempre me encanta. La juventud es una exvescencia maravillosa y a mí me da también un espíritu primaveral fantástico, ¿no? Por eso yo ahora estoy en los colegios y siempre me encanta ir con la gente joven, ¿no? Que es lo que yo creo que es más de la pena, ¿no? Porque más casi que son el futuro y más cuando sembramos en ellos una buena simiente, yo sí creo que puede dar un buen fruto con la oración y con el empeño y el esfuerzo personal, ¿no? Padre, ¿usted se ordenó en qué año? El año 55 con el prelado de la Opus Dei, don Javier. Que en paz descanse, alma bendita. Me ordenó a mí, ¿sabe? Don Javier me ordenó a mí. ¿Qué responsabilidad? Porque te ordenó un santo, ¿no? Es una cosa buena esa, ¿sabe? Padre, usted ahorita me contaba que una de sus aficiones es las artesanías, la madera. Cuéntenos un poquito de eso. Mira, mira, es que verás, yo siempre he tenido una buena afición manual, ¿no? Y siempre he hecho muchos arreglos en casa, ¿no? Y ahora que soy mayor, quizá otras cosas me cuesta, por ejemplo, ahora el deporte es mucho más limitado, ¿no? Entonces yo me encanta pasar el domingo, ¿no? Me pongo una bata, que aquí dice Jesús también fue artesano, ¿no? Y luego, pues, tengo una buena cantidad de material moderno que es bueno para tallar. Y así yo, pues, lo que hago es que a mis hermanos sacerdotes, que ellos tienen muchos recintos que son pobrísimos, ¿no? Claro, pero ellos no pueden tener a Jesús porque no pueden tener sararios que son muy caros. Entonces yo lo que hago es que hago sararios de madera, les pongo pan de oro, los tallo un poquitito, les pongo cosas bonitas y se los regalo. Y así, claro, yo tengo la alegría de saber que en muchos recintos que la gente es tan buena y tan piadosa, ellos acuden y tienen que pasar a Jesús, en fin, allí físicamente en un copón dentro de un sarario más o menos digno. Claro, yo quisiera que fueran metálicos, pero cuesta mucho dinero. Pero entonces yo con eso les ayudo a que tengan, que aumenten la piedad eucarística, que es maravillosa para los pueblos y para que también, pues, alimente la parte espiritual de esta gente tan buena campesina, ¿no? Padre José Giner. José Giner, bueno, es, los hombres pasan, ¿no? Lo que queda siempre es el corazón, el alma y lo que ha hecho en la vida, ¿no? Lo otro no tiene importancia. Muy cariñosamente le llamamos Pepe. Pepe, sí, claro, Pepe. No, y muchos amigos me dicen, Pepe, oiga, padre Pepe, está bien, es simpático, hoy día tenemos una apertura total, ¿no? Hay gente que me trata de tú, hay gente que me trata de usted, hay gente que me trata de vos, es igual, ¿no? Lo que importa es que siempre es un tracerote que quiere servir al Señor y, por supuesto, que ahora puedes dar todo lo que sea para mis hermanos, los hombres, ¿no? 91 años. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el Ecuador? Creo que son 67 ya. Yo llegué aquí a los 24 años y todos estos días he estado en Ecuador y no, vamos, he estado un tiempo un poquito fuera, pero nunca he cambiado de país, siempre he estado siempre en Ecuador, desde los 24 hasta los 91. Y ahora ya es un montonón de, como dicen por ahí las nenas, padre, un millón, un millón. Bueno, padre, muchas gracias y vamos a ver el Señor que espera de nosotros hasta cuando nos tiene en este mundo y lo importante es sonreír, servir y querer a la gente, ¿verdad? Bueno, es que esa es la línea de hoy, no sé, mira, si tú dices, yo amo a Dios, yo celebro la Santa Misa, yo soy piado, pero si tú lo quieres a la gente, siempre te falta un punto primordial y más esto es lo que quiero diría el Papa Francisco, ¿no? Que miremos siempre a los demás y que nos sintamos siempre servidores de ellos porque aquí estamos para servir. Ciertamente hay que invitar mucho a Jesús, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir, a serviendo. Oiga, padre, yo no puedo dejar de preguntarle, ¿usted conoció a San José María Escrivá? Córrese un poquito hacia acá. Yo viví con él tres años en Roma, del año 53 al 55. Y como eran los inicios del colegio romano, el capítulo del padre venía todos los días a nuestras tertulias. Y yo creo que tuvimos un trato bastante, vamos, no es que fuera íntimo, pero sí, yo lo vi casi todos los días. Y claro, a veces me preguntan, oye, ¿cómo es un santo? Digo, un santo es muy normal, ¿no? Es un santo que es muy normal, que tiene mucha alegría, que no es que camina de puntillas o que vuela por los aires, ¿no? Sino que, en fin, es un hombre, pero que termina con amor, te abraza, te hace una caricia. Y luego, pues, en fin, casi te da un consejo y su propia presencia es siempre como un motivo de alegría y de elevación espiritual, ¿no? Es una cosa francamente hermosa, ¿no? Bueno, padre, a veras, yo hasta los cuántos años llevo, 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 casi 40, y a veras, ¿cuántos llevo? Padre, muchas gracias. Mi jovencito eres, querido hermano, mi joven. Gracias.